Ustedes han cumplido que va a llamar a la justicia. No recuerdo que no llaman a la justicia. Usted ha dicho que el testigo que va a llamar a la justicia. Llévale a la justicia. No usted se le corta quien te está de muerte. Yo soy un ciudadano que no corre. No, así no va a ganar. Usted lo tiene un bien a la verdad. No digan que va a llamar a la justicia. ¡Cállelo! Lo voy a llamar a la justicia. Eso es lo que quiere, no va a dar la verdad. Usted ya lo tiene. Ha hecho siempre muestra. Por peor y amigo. ¿Por qué va a llamar a la justicia? ¡Lévale! Pero no es dígase que no. Usted es lo que va a llamar a la justicia. Lo dice o no. ¡Lo dice o no! Yo soy español y ahora que ganas a la justicia. Sí, no sé. ¿Se va a llamar a la justicia? ¿Se va a llamar a la justicia? ¿Se me sale? En el desayuno del país también salió. ¿Por qué me mojo? ¿Se va a llamar a la justicia? ¿Se va a llamar a la justicia? ¿No crees que se me va a llamar a la justicia? ¿Para que me deje? ¿No crees que se me va a llamar a la justicia? ¡No! ¡No eres un concierto! Porque estaba salgado. Yo no vengo a chavotear. Vengo a oír. Entonces, ¿por qué me va a llamar a la justicia? ¡Sí! ¡Sí! ¿Por qué me deje que se me va a llamar a la justicia? ¿Cómo? A ver, señores. Yo, ah, a ver qué bueno. Ese mismo discurso es que le tiene un partido. Que por caritas, pero luego para poder en el país. Nada, sí que sí.